Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. El Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos usa Twitter para difundir información sobre diabetes. Este trabajo reciente asocia la utilización de Twitter como herramienta de difusión para la prevención de la diabetes. Según el gobierno de los Estados Unidos, la diabetes puede afectar a más de un tercio de la población de dicho país en el año 2050. Por otro lado, se sabe que una dieta saludable y actividad física suficiente son consideradas como herramientas efectivas para la prevención de la diabetes tipo 2 y para disminuir la severidad de las complicaciones relacionadas a la misma. Los autores de este trabajo se plantearon como objetivo examinar cómo las políticas de salud pública utilizan las redes sociales para educar e informar a la población sobre la diabetes. Para esto, en junio del 2012 se ha realizado búsqueda de Twitter sobre diabetes efectuados a nombre de instituciones relacionadas a la salud pública. De 217 instituciones con cuentas en Twitter, 126 hicieron referencia a la diabetes en algún Twitter, tomando en cuenta múltiples variables. Sorprendentemente, hay una asociación entre las tasas de diabetes de la población y el porcentaje de Twitter realizado sobre dicha patología. Aunque la principal relación de se puede inferir, se basa en la política general de prevención y promoción de dicha institución y el uso de Twitter como herramienta en solo una cara visible de dicha política. Se ha comenzado a utilizar las redes sociales como medio de educación e información para enfermedades crónicas como diabetes y se ha empezado a ver resultados positivos. Por lo cual, solo resta profundizar en la utilización e investigación de las bondades de este tipo de herramientas. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.